Fede, ¿qué pasa si hoy no se da ese quórum que se necesita para justamente sesionar la ley bases y el paquete fiscal allí en el Senado? Buenas chicos, hoy es el día de... y estamos en condiciones, Mariel, respondiendo a tu pregunta de dos cosas. Primero, que va a haber quórum hoy en el Senado de la Nación, el oficialismo va a tratar la ley base, el Senado va a tratar la iniciativa del oficialismo. Y el paquete fiscal. Exactamente. O sea, hay quórum, según la información política que vos tenés, quórum va a haber, después vamos a ver qué es lo que pase. Exactamente, 37 votos estarían ahí, 36, 37 a favor del oficialismo, pero estamos en condiciones de decir que hoy va a haber quórum. El quórum se logra con 37 votos. No, digamos que, claro, tiene que sesionar con esa cantidad de senadores y después el tema va a ser aparte la votación, chicos. Perfecto. Sí, no, lógico, la votación en general... Una cosa es el quórum para empezar a sesionar y a tratar los temas y otra cosa es después la votación que se va a dar en general y también en capítulos y por artículos. Sí, va a ser por capítulos y los artículos justamente los más controversiales, después vamos a ahondar. Estamos también, chicos, en condiciones de dar otra noticia, que es que se saca Aerolíneas Argentinas del listado de empresas a privatizar. Ya está confirmado solamente que, falta que lo digan, pero está ya tratado y ya está dialogado con los pasos. Eso es importante, ahora lo vamos a analizar más. Las concesiones que hizo el gobierno para justamente lograr el quórum y lograr la votación. Por ejemplo, decir, bueno, ok, dejamos Aerolíneas Argentinas afuera, no vamos a privatizar. Está el tema del correo, veremos si entra o no también, y otras privatizaciones. Intercargo, creo. Así que bueno, tenemos otro móvil también fuera del Congreso. Sí, Camila Barral está también allí en la zona del Congreso. Cami, buen día. Hola, Cami. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos en el piso. Estamos en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, uno de los puntos neurálgicos, donde hoy a partir de las 9 horas van a comenzar a concentrarse las diferentes organizaciones sociales, la Cámpora, la CGT, en este lugar y con posterioridad van a movilizar a lo que es Congreso. Gran operativo por parte de la policía de la ciudad que ya está montado en este sitio, principalmente en la zona de Lima y Rivadavia. Ustedes van a poder observar ahora en imagen la cantidad de colectivos de la policía de la ciudad que están trabajando ya en la zona montando este mega operativo. Inclusive hay un camión hidrante que también está en la zona de Pellegrini y Avenida de Mayo. Bueno, la realidad es que si bien todavía no hay manifestantes en esta zona, sí está la presencia de la policía. Concretamente la policía de la ciudad, la que está trabajando acá. No está ni gendarmería, obviamente, ni la federal. No, solamente policía de la ciudad. Bueno, o sea que están todas las fuerzas. Entonces, Marce nos decía, por otro lado, estaba la federal, gendarmería, incluso policía aeroportuaria y también la federal. Digo, es un día muy caliente. Habrán repartido tareas. Exactamente, sí, de manera estratégica. Es que me da la sensación, Fede, también, que, ¿sabes qué? ¿A qué me hace acordar esto? Digo, es un día bisagra, una ley bisagra. Me hace acordar a 125 en su momento, la ley del aborto. Digo, quizá está redimensionado, porque también la gente se preguntará en su casa, ¿en qué le va a cambiar la vida esto? Si se sanciona o no, que ya lo vamos a comentar. Pero digo, es un día clave para el gobierno de Javier Milei, que además hoy viaja a Europa. Sí, así es. Es un momento bisagra, básicamente, porque el gobierno de Javier Milei no tiene una ley. Pasaron seis meses desde que asumió el 10 de diciembre y no tuvo ninguna ley. A ver, hoy no se define si va a ser ley o no. También hay que aclararlo. El Senado, lo máximo que puede conseguir hoy es una aprobación en general. Después va a volver a diputados. Y ahí se verá si va a ser ley o no esta iniciativa del gobierno. Bien, perfecto. Bueno, Fede, mirá, tenemos acá, Maru, un poco el mapa del Senado, de la Cámara Alta, cómo se votaría. Fíjate, tenemos 35 a favor, color verde, 34 en contra. Y en duda, 3. Es decir, ¿puede haber un empate? Esto ya estamos hablando de votación, no de quórum. No, no, votación de la ley, votación de la ley Bases, de la famosa ley Bases, que es la primera ley que necesita el gobierno, porque hasta ahora no tuvo una sola cuando cumplió seis meses de gobierno este mismo lunes, esta semana, no tuvo una sola ley. En el caso de aprobarse esta ley Bases, ahí pienso, en los jubilados, se cae la moratoria, ¿no? Claro, por ejemplo, no, pero también tenés reforma laboral, también tenés un montón de cosas importantes, delegación de facultades al Poder Ejecutivo, ¿verdad, Fede Lemus? Exactamente, administrativa, financiera, económica y energética, cuatro que son muy importantes porque, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno, que el presidente, el Ejecutivo Nacional, tiene facultades delegadas del Congreso, o sea, puede legislar sobre esas cuatro áreas. Claro, mira, Fede, acá tenemos los tres senadores que están en duda, uno es Maximiliano Abad, Bonaerense, de la Unión Cívica Radical, y dos por Santa Cruz, que recién lo veíamos en las tapas de los diarios, José Carambi y Natalia Gadano. A ver, chicos, lo que están en contra de la ley, obviamente, es el Unión por la Patria, y también, Lustó, que va con dictamen, también vamos a hablar hoy, dictamen propio de la ley Bases. Y todo el resto estaría a favor de la ley Bases. Muy bien, volvemos al móvil.